Hola que tal, hoy les voy a mostrar como preparar el frucetillo el frucetillo que es, es esta fruta o setillo vamos a necesitar este, o vino que es le vamos a sacar la pulpa a esta fruta para que, como ver que la fruta este buena ya y que salga bien, salga bien de la cáscara debe de estar la fruta negra y es cuando ya esta lista para preparar nuestro vino nuestro vino jerez con esa fruta vamos a utilizar 6, 6 bolitas así de este tamaño si son una grande y una pequeña pues pueden comerle 5 pero si son del mismo tamaño, una 6 máximo 7 7 bolitas, vamos a sacar la pulpita y esa pulpita la vamos a licuar con un poquito de vino jerez al ecuador vamos a agregar un poco de vino jerez para esta cantidad de 6 frutitas vamos a utilizar un litro de vino jerez lo licuamos y lo vamos a colar para que nos sirve esto nos va a servir para bajar la glucosa y para controlar de los triglicéridos que después hay personas que se les sube los triglicéridos y el colesterol van a tomar un caballito o una copita pequeña en ayunas y con eso se va a sentir bien y se le va a regular la azúcar o la diabetes como le llaman ustedes, los triglicéridos y el colesterol bueno ahorita les muestro bueno lo licuamos y ahí lo vamos a pasar por un colador y ya lo metemos en esta botella lo dejamos ahí reposar 7 días y si ustedes quieren dejarlo 15 días pues no hay ningún problema pero lo pueden dejar 7 días y ya con eso está listo para consumirse una copita en ayunas o si quieren una en ayunas y una en medio día no les hace daño esto les va a caer muy bien para controlar su diabetes bueno ahorita les muestro lo siguiente bueno ya lo colamos aquí está el bueno ya lo licuamos y aquí quedaron las semillas lo puse en el colador y aquí quedaron las semillas ahora lo vamos a vaciar aquí a la botella vamos a apagar bien la la barbejita se quedaron ahí que era culpa de la puta bueno y aquí lo dejamos así lo dejamos lo tapamos y lo guardamos en un lugar oscuro donde no le entre la luz y lo dejamos por una semana si ustedes pues lo quieren dejar 15 días pues lo dejan 15 días pero en una semana ya está listo para que se lo consuman un caballito o una copita chiquita en ayunas una en ayunas y una a medio día o nada más empiecen con una si ven que se sienten bien pues ya se toman dos bueno así es como yo preparo mi fruta llama crucetillo y debe de estar negra para que para que esté bien en su punto para preparar bueno aquí les dejo mi receta y nos vemos en el próximo video adiós gracias 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 gracias